Martes 18 de enero y es para mí una gran alegría acompañarlos en esta lección divina, queridos amigos del canal Televid. Bienvenidos a este espacio que nos ayuda a profundizar en la lectura orante de la palabra. Espero que tú puedas estar profundizando estos textos al inicio de este nuevo año y que sean también para nosotros lámparas para nuestros pasos. Hoy la lectura que nos presenta el Evangelio de Marcos está tomado del capítulo 2, versículos del 23 al 28. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos mientras caminaban iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde, ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Aviatar, comió de los panes de la proposición que sólo está permitido comer a los sacerdotes y se los dio también a quienes estaban con él? Y les decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es señor también del sábado. Palabra del Señor. Oh Dios que por medio de la humillación de tu hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor. Bueno, estamos aún en el inicio del Evangelio de Marcos. Este texto es la continuación del que escuchábamos ayer, donde Jesús tiene una pequeña discusión con los fariseos que estaban ayunando y ven a Jesús y a sus discípulos que no ayunaban. En el fondo lo que está presentando el evangelista es el choque que se presenta dentro de las tradiciones y las costumbres que tienen los judíos con la nueva propuesta de Jesús. Es lo que nosotros encontramos al inicio del Evangelio de Marcos. Un Jesús judío, con tradiciones judías, con unos seguidores, varios de ellos judíos, personas que en su cultura predominaban judíos y que tienen un constante choque, digámoslo así, con Jesús porque no entienden su propuesta. Obviamente como un judío estaba viviendo estas diferencias con los suyos. Era lo que no entendían y eso es lo que nosotros debemos siempre leer cuando analizamos a los fariseos, a los escribas, a los judíos que no entienden a Jesús. ¿Cómo tú siendo judío haces estas cosas? Lo que pasa es que la propuesta de Jesús es algo muy nuevo, es algo muy novedoso en su tiempo y en muchos aspectos lo sigue siendo hoy. Por eso sigue siendo tan complejo a veces ese seguimiento de Jesús cuando plantea cosas tan distintas y tan contrarias a nuestro tiempo. En su momento era porque el cristianismo era naciente, empezó obviamente con él y ni siquiera podemos llamarlo así en ese entonces, cristianismo no, eran seguidores de Jesús. En ese momento era algo absolutamente novedoso como hoy en día que aunque sea una religión muy extendida, cada vez nos damos cuenta que parece que va en un sentido contrario a muchas cosas que estamos viviendo hoy en el mundo. Pues bien, es un Jesús a quien no lo comprenden, a quien no lo entienden y que constantemente se ve enfrentado a situaciones y a discusiones. Hoy la discusión con los fariseos es porque sus discípulos arrancan espigas en sábado. ¿Cómo hacen esto si el sábado no se puede trabajar? Recuerden, es uno de los mandamientos que tienen los judíos. El sábado es el día en el que vas a descansar evocando el día de descanso del Señor tras la creación. Entonces, al ver que los discípulos estaban arrancando espigas, ellos no lo hacen tanto por el escándalo de que arranquen espigas sino porque lo estaban haciendo un sábado. Ahí es donde Jesús cita el primer libro de Samuel, ese es el pasaje donde nosotros encontramos lo que hizo David con sus hombres y les dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado y nos va a recordar que el hijo del hombre es Señor también del sábado. Entonces, es una lectura, como ya tantas veces lo hemos dicho, que Jesús nos va a recordar que por encima de la ley debe estar el ser humano. Vamos a actualizar entonces esa expresión de Jesús. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, este texto refleja una realidad en la que nosotros muchas veces caemos. A Jesús lo estaban juzgando, ¿cierto? Lo estaban juzgando y lo estaban criticando porque Él y sus discípulos hacían algo que no estaba permitido. Por eso les decía que en su momento para Él fue muy difícil cambiar esa mentalidad de los suyos, pues de sus hermanos judíos, porque ellos no entendían, más si estaban tan apegados a la ley, que transgredieran la ley. Lo que pasa es que para Jesús el ser humano está por encima y por eso pues le va a decir, el Hijo del Hombre es Señor también del Sábado. Cuando digo que esto describe una realidad muy común en nosotros es que constato constantemente en la confesión, bueno, y en la práctica lo podemos ver así, que una de nuestras grandes dificultades es que juzgamos mucho a las personas. ¿No te ha pasado que juzgas a tu hermano porque no hace esto o lo otro o porque hace esto o aquello? Está bien que hay cosas que nos rigen a nosotros y es muy importante seguir esas normas, pero también es muy importante que antes de juzgar nosotros miremos y pensemos en la realidad que vive esta u otra persona. Pongo un ejemplo muy concreto. A quienes están en la cárcel, uno muchas veces los juzga y dice se lo merecen, ahí están, ¿para qué hacen eso? Y muchas veces no nos preguntamos qué están sintiendo, por qué están allí, qué situación vivieron estos hermanos nuestros. Entonces, por ejemplo, esa sí debe ser una reflexión. Otras veces cuando nosotros juzgamos a alguien que actúa de una manera incorrecta, es fácil de una emitir el juicio. No quiero decir que hay que justificarlos, pero si tú empiezas a mirar más a profundidad las realidades que están viviendo, te aseguro que comprenderás, tendrás más compasión con ese hermano y desde la compasión corregirás, pero no desde el juicio. Cuando uno simplemente lo que hace es señalar el delito o el pecado del otro, lo que hace es hacerle más daño, herirlo más y quizá no logres nada en esa persona. Cuando la miras desde la compasión, no simplemente desde el juicio, cuando puedes poner esa mirada en lo que puede estar sintiendo o viviendo esa persona, con mayor asertividad la puedes acompañar y exhortar para que mejore su actitud y lo cambie, pero no simplemente desde el juicio y desde el señalamiento. Entonces, esto es muy importante frente a nuestras relaciones, ¿por qué? Porque nos evitará juzgar y más bien actuar en pro de la salvación de nuestro hermano. Aquí no se trata de destruir al otro con nuestros juicios, palabras o exclusiones. Aquí se trata de decirle al otro, mira, si yo juzgo que no es conveniente lo que estás haciendo, desde la compasión te acompaño, te exhorto y te invito a que mires la manera de obrar. Eso es humanidad, pero no es simplemente emitir ese juicio sobre el otro. Eso será muy importante desde esa actitud de Jesús. El Señor, el Hijo del Hombre, el Señor también del sábado, es poner la humanidad por encima de la ley. Y dentro de esa humanidad está también corregir, claro que sí, hay que hacerlo, pero siempre desde el amor. Este es un bonito día para que nosotros tomemos conciencia del gran regalo de nuestra vida, el gran regalo de tener a Dios en nuestro corazón, el gran regalo que nosotros tenemos al saber que Dios nos ama. Nos ama por encima de nuestras equivocaciones y caídas, nos ama a pesar de todo, las veces que nosotros no seguimos sus leyes o sus mandatos. El Señor nunca nos va a juzgar. Él sabe que por encima de las leyes está su amor por nosotros y nuestra condición de hijos de Dios. Por eso hoy te agradecemos, Señor, por mirarnos siempre con amor, porque de ti nunca saldrá un juicio ni un reclamo, saldrá expresiones de amor que nos invitarán a mejorar y a transformar nuestro camino. Danos, Señor, esa misma mirada para que podamos mirar con ese mismo amor a nuestros hermanos, que antes de juzgar o de señalar, entendamos sus necesidades, sus realidades y con amor, si hay que hacerlo, vivamos esa corrección fraterna. Danos también, Señor, la sabiduría y la inteligencia que necesitamos para orar siempre según tu corazón, para discernir los signos de los tiempos, la realidad que ahora estamos viviendo y que podamos actualizar siempre las leyes y los mandatos. Hoy te pedimos, Señor, que nos des la gracia de recibir tu bendición, de sentirnos bendecidos y de ser bendición para los demás. Bendice a todas las personas que hoy nos acompañan, a sus familiares, amigos y seres queridos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Textos, claro que sí, un poco complejos, yo los invito para que puedan profundizar en ellos y en oración, puedan meditarlos, para que puedan actualizarlos en su vida. El Señor les da la gracia también de llevarlos a su existencia. Por lo pronto, nos vemos mañana. Recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas. ¡Gracias!